Un tema que viene pues a principio de año pegando fuerte Quiero que lo escuchen, quiero que lo escuchen bastante bien Un tema para aquellos amores que sufrieron en diciembre Cuando estaba solito el 24, el 31 Cuando decía así, híjole porque a mi nadie me quiere Nadie me ama, nadie me comprende, nadie quiere estar conmigo Esto se llama, por fin te encontré Empezando enero y fuiste mi regalo de reyes Así se llama, una cumbia para enamorados Se llama, por fin, por fin te encontré Tú ya va a amanecer un día contigo Escúchalo porque es de la casa Revilla Records Quiero entender que estás conmigo Robin Revilla ¡Ándale! Vamos a velar porque después del error de tu vida Viene el amor de tu vida Se llama, por fin te encontré Ya va a amanecer un día contigo Un estriado lanzamiento Sonic Oficial Sonic Oficial Y después en cualquier parte ¡Vamos a velar! ¡Por fin te encontré! Todos los patos máximos serán Sonido Mancata Esa noche Sonido Mancata Todos los acuadros ¡Ándale! ¿Cómo dicen? Diricada para mi compadre El Niño Sónico Así se llama Por fin te encontré Para contener entre mis brazos ¡Ay, el amor! Viviendo a la pasada Adul ¡Anda enamorada! ¿De quién? ¿De quién? ¡Ah, no me sé! Sonido Mancata El famoso Evo ¡Aquí! ¡Vamos a decir! ¡Ponete conmigo! ¡Ponete a un norte! ¡Se encuentran el gallo! ¡Alguien! ¡Pulpara! ¡El viejo Lucio! ¡Robero! ¡Que estés! ¡Gena Teresa! ¡O la pequeña Teresita! ¡Realidad! ¡Al fin te encontré! ¡Una trasera grifas! ¡Y bom bom bom! ¡Chachalacos pero mil hoyos! ¡Todos míos! ¡Sí, todos! ¡Puro pero puro! ¡Inactivo! ¡Hermoso Chico Apocalipsis! ¡Ay, hermoso! ¡Chico Apocalipsis! ¡Vuelvo a llenar muertos mix! ¡Han sido chiques! ¡Niño Sónico! ¡Norda Martí, Choco Willy! ¡Choco Bill House! ¡El Mil House! ¡Eh! ¡Los inactivos! ¡Bambi Martecito! ¡El Mambi! ¡Y el más inactivo! ¡Javier Barbosa! ¡El Patroncito! ¡Uno polvo fino! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bandas Unidas! ¡Pequeña Kimberly! ¡Pincesita Tere! ¡Pequeña Quiles Mariani! ¡Borritas Gañajeras! ¡Jaja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Niñas y niñas rebeldes! ¡Eriquín Manía! ¡Difícil de entender que estás conmigo! ¡Difícil de entender que estás conmigo! ¡Y también te extraño! ¡Así se llama! ¡Y no sé qué pasará! ¡Al quererme! ¡No sé qué pasará! ¡Valcamura en sesión! ¡San Juárez! ¡Y se hace! ¡Toda la vida! ¡Hace realidad! ¡Vamos! ¡Chula el tapón! ¡Cidad de la cumbia! ¡Otro! ¡Pita Mar! ¡Vitarrita! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Papel aluminio! ¡Papel estraza! ¡Vimos a que se separan! ¡Vaya que tranza! ¡Fal sonrisas! ¡Poño y el chema! ¡Poño y el pocholo! ¡Poño y el bobo! ¡El bella junior! ¡El bellita! ¡Cheme con quien! ¡Difícil de entender que estás conmigo! ¡Difícil de entender que estás conmigo! ¡En la compra de su disco! ¡Se lleva su calcomanía! ¡Que no se la vendan! ¡Pídale de regalo! ¡Vaya que pasen mis brazos! ¡Amor! ¡Ven caminemos de las manos! ¡Amor! ¡Nunca se vaya de mi lado! ¡Y hoy que estás aquí también te extraño! ¡Y nos lo pasará! ¡Al quererte despertará! ¡Poño y el que pasará! ¡Yo no sé que este sueño! ¡Hoy se hace! ¡Hoy se hace real y... ¡Por fin te encontré! ¡Robin Revilla! ¡Van los prisioneros! ¡Del amor! ¡Soy el cóndor! ¡Próximo 21! ¡Enero! ¡Ándale! ¡Soy! ¡Qué bonito! ¡Soy el mangrata! ¡Ahí nomás! ¡Vamos a decir!